Tato Bores Tato Bores siempre vigente el 11 de enero de 1996 falleció el genio humorístico Tato Bores y queríamos recordarlo con un breve repaso de lo actual que siguen siendo sus monólogos hablan del dolarazo, no señor, dolorazo no, dolarazo para usted es un dolorazo, claro, si lo entiendo pero no solo para usted, son dolorosificadores australes y el otro lado del prócer, si y el lado de atrás, si señora, hay una señora que está con la antorcha la imagen del progreso, si a usted me parece que sea señora, cada vez que aumenta el dólar la cara, como le diría, la cara la cara es como si estuviera metiendo la antorcha en la reserva, señor señor a usted le parece lo mismo en cambio había a Jorgito Washington en los verdes, señor tiene esa sonrisa cada vez más ancha el público lo conocía como Tato Bores, pero su verdadero nombre era Mauricio Borenstein en 1957, Tato enfrentó por primera vez la cámara de televisión en el programa Caras y Caretas empezó a ser lo que sería su fuerte durante el resto de su carrera, monólogos caracterizado por el frag, unos anteojos de marco grueso, una peluca desflecada y un habano hizo reír con su particular estilo de relatar en clave el humor de los avatares políticos del país Poco a poco la figura de Tato fue creciendo hasta que su programa se convirtió en un clásico que acompañó a todos los gobiernos criticando veladamente los hechos que siempre, por más serios que fueran, tenían desde la perspectiva que lograba Tato un costado gracioso cuando esa mañana fui a cargar nafta a los patines cuando esa mañana fui a cargar nafta a los patines tuve que gatillar el 5% más pese a que el dólar está quieto, las tazas sin amovibles y el kilo de yerba sin palo estable dije acá está pasando algo, Tato me dijo José Manguera el de la estación mientras revisaba el aire de los rulemanes la cosa muy fácil, yo le explico, cuando sube el dólar aumenta la nafta, cuando baja el dólar aumenta la nafta, me explico pero como te explicaste, te explicaste fenómeno, o sea que no importa lo que pase, la nafta sube siempre pero cuando sube la nafta, sube el dólar, sube la taza, sube la yerba, bate sin palo y es ahí donde sube también la nafta dijo José Manguera porque vuelta la burra al trigo, por qué pasa esto Tato, pasa, pasa porque yo inflaciono tú inflacionas, él inflaciona, pero el Estado es el que más inflaciona de todos nosotros En 1966, después del derrocamiento del radical Arturo Humberto Iria, batió récord de audiencia con su monólogo dominical diciendo, ustedes estarán esperando que yo hable de la que se armó, pero de la que se armó, no pienso hablar de la que se va a armar, mucho menos. En 1974, un secretario de prensa de Isabel Perón ordenó sacarlo del aire con la excusa del duelo por la muerte de Juan Domingo Perón me encontré con un titular de letras gordas y negras que decía, fueron aprobados tres nuevos impuestos por el Poder Ejecutivo vea, se me congeló hasta el pijama, dos horas después, ya más tranquilo y sin lágrimas en los ojos empecé a leer y me di cuenta que en realidad había un solo impuesto nuevo que era el impuesto de emergencia los otros dos eran renovaciones, uno era el impuesto a los depósitos a plato fijo y el otro era el impuesto a los juegos de azar entonces me fui de cabeza a ver un experto, lo fui a ver al ex director de la DQI, mi gran amigo Leonel Mazatato estoy afligido por todo esto, le digo, claro, está afligido por el abuso de estos impuestos y dice, no, estoy afligido por no haberlo sancionado yo porque a nosotros nos gusta mucho poner impuestos, es como un deporte, es como un hobby, ¿sabe? digo, aplíquenme lo que no entiendo por qué aplicaron este impuesto de emergencia ahora ¿por qué tenían que ponerlo ahora? si hace rato que estamos en emergencia lo que pasa, tanto me dijo, que ese impuesto se le cobra a los que pagan impuestos paga el impuesto a la ganancia y después paga un 20% más sobre lo que le correspondía pagar o sea que es un impuesto al impuesto, exacto, debería ser como al tipo que lo meten preso por robar y después cuando sale lo vuelven a meter preso por haber estado preso es como el cuento de la buena pipa, tiene razón, tanto además estar estudiando la posibilidad de aplicar un impuesto de emergencia a los que no pagan impuestos, pero escúcheme los que no pagan impuestos es porque no ganan ni medio y bueno, allá piensan que es una forma de terminar con la pobreza pero, escúcheme, los van a refundir y bueno, tanto muerto el perro, se acabó la rabia o sea, muerto el pobre, se acabó la pobreza en 1992 obtuvo altos picos de rating, se disfrazó de Cristóbal Colón haciendo referencia a los 500 años del descubrimiento de América y fue ese programa que provocó la polémica censura de la jueza María Servini de Cubría al que, al ser levantada, dio ocasión a una regocijada canción burlesca colectiva La fuerza Balúbibudía, la fuerza balúbibudía, es lo más grande que hay La fuerza Balúbibudía, la fuerza balúbibudía, es lo más grande que hay La fuerza barucudubudía, la fuerza barucudubudía, es lo más grande que hay. La fuerza barucudubudía, la fuerza barucudubudía, es lo más grande que hay. La fuerza barucudubudía, la fuerza barucudubudía, es lo más grande que hay. La fuerza barucudubudía, la fuerza barucudubudía, es lo más grande que hay. La fuerza barucudubudía, la fuerza barucudubudía, es lo más grande que hay. El fin era evitar que se nombre o se haga referencia a su persona en dicho envío. Por tal motivo, en el programa siguiente, una gran cantidad de personalidades del espectáculo y del periodismo argentino se reunieron y cantaron irónicamente. La fuerza barucudubudía, la fuerza barucudubudía, es lo más grande que hay. Por otro lado, Susana Jiménez, interpretando la justicia, también se solidarizó con el recordado Tato. Después de la semana movidita que he tenido, voy a comer solo esta noche porque el cuerpito merece un agasazo en paz, ¿verdad que sí? Tato, no se asuste por favor, usted y yo estamos en la misma vereda. Mire, señora, yo tuve una semana muy trajinada, así que discúlpeme, yo no sé qué es lo que usted me... No se preocupe, yo también tuve una semana muy trajinada y lo mío viene de hace mucho tiempo, no solamente esta semana. Sí, ya lo sé, ¿y a qué debo el honor de su visita? Quiero que usted me ayude, Tati. ¿Yo? Sí. ¿Y yo qué puedo hacer por usted, señora? Perdóneme, pero necesitaría que me presentara un buen abogado. ¿Un abogado? Sí. Señora, si usted precisa un abogado, nosotros todos estamos pritos. Créanme que lo necesito. Quiero iniciar una demanda por violaciones reiteradas. ¿Violaciones reiteradas? Sí. A esta altura usted no se imagina cómo tengo el tuje, Tato. No lo sé, pero me imagino. Yo lo voy a presentar a mis abogados. Si te hicimos favor, no se quede parada. Muchas gracias. Hágame el obsequio, sí. Muy amable. Póngase cómoda. Gracias, Tato. Sí. Me deja la balanza acá, como muy puesta sentarme, usted no sabe... Me imagina. Ahí está. Tato. Sí. Hablando de institución a institución... Sí. Quiero que sepa que yo me solidarizo completamente con usted. Muchas gracias, señora. Por favor. Pero quisiera que usted me convidara con esos ricos fideos. Pero, por favor. Sí. Desde ya que la invito a comer y vivir en esta bella mesa, quiero un poquito de vino también. ¿Cómo no? Me sirvo un poco de vino. ¿Sabes lo que pasa? Que tanto abuso sexual me deja muerta de hambre. Sí. Me imagino. Usted a esta altura... Sí. Debe tener mucho apetito. Una última cosita. ¿Usted no me habilitaría con una gruesa de esos preservativos que usted reparte? ¿Eh? Preservativo. Sí. Sí, claro. Eh... Usted a esta altura también se tiene que empezar a cuidar un poco del SIDA, me imagino, ¿no? Por supuesto. Pero por supuesto. Y no solamente del SIDA. También de no seguir teniendo esos hijos bastardos que tengo por todos lados. A esta altura no me da más el cuero, Tato. Un momento. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Venga! Que Tato nos va a invitar a comer unos ricos videos. ¡Venga, chico! ¡Van! 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 ¡Van a esta altura! ¡Van! ¡Van! ¡Van a para acá atrás! Tato falleció el 11 de enero de 1996 Pero sus monólogos siguen vigentes Si no, mirá este recordado monólogo sobre el dólar Donde muestra la inestabilidad permanente que afecta a los argentinos Tras varias décadas, las palabras del humorista Tato Bores Representan una radiografía de la convivencia de los argentinos con el dólar Cuando digo por otra parte que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria Sé lo que estoy diciendo Fíjense que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos Lo estamos pagando a 135 Y si nos moca la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos Y todos compramos y todos juntamos Y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico Yo le voy a explicar Resulta que el dólar es la moneda norteamericana El día que tengamos todos los dólares del mundo Iremos a Estados Unidos con la guita de ellos Y nos van a tener que entregar el país Yo no me explico como los yanquis que son tan vivos No se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financiistas por una razón muy especial Justamente por esa Fíjense que antes cuando un tipo tenía unos ahorritos Ponía un tallercito, abría una fabricita Compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates Esas cosas que hacen la gente en los países pobres En cambio acá hay distinto Usted fíjese Usted va por la calle San Martín donde está en la casa de cambio Está todo el país parado frente a las pizarras Hay obreros albañiles, peones, astres, músicos, artistas De todo Hay tipos que antes trabajaban como locos Ahora de repente se han vuelto economistas Y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero Y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra Entran todos en patota Y uno dice ¿Qué pasa? Ya tenemos corte Entran todos en patota Y uno dice Dime tres dólares Y el otro dice Dime cuatro dólares Y el otro dice Dime ocho dólares Y salen corriendo Y van a otra casa de cambio Y antes de que muevan la pizarra Se meten y los venden Y así se pasan todo el día Vendiendo y comprando y comprando y vendiendo Y cuando llega la noche Entran a la casa Moldidos, desechos Caen muertos arriba de un sillón Desempaquetan, cuentan la guita Y llaman a la mujer Y dice Bien, cabrita, vení Hoy me gané 14 mangos Y no hice nada ¡Como! ¡Como! ¡Como!